Maximiliano, joven y exitoso empresario, se cruza por azares de la vida con Camila, una muchacha rebelde que conquistará su corazón. ¡Todo tenías que decirme que me fueron al baje! Cuando te molestas, te ciegas y no oyes razón. ¡No, Camila, ya! Él tendrá que decidir entre su trabajo y el amor. Piel Salvaje, este lunes a las 4 de la tarde, portese mi canal.